Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 21. Mosía. Capítulos del 18 al 24. Lección asignada del 20 al 26 de mayo de 2024. Titulado, Hemos concertado un convenio con él. El relato de Alma y su pueblo que se encuentra en Mosía, los capítulos 18 y del 23 al 24, muestra lo que significa entrar en el redil de Dios. Cuando los del pueblo de Alma fueron bautizados, hicieron un convenio con Dios de servirle y guardar sus mandamientos. Si bien era un compromiso individual con Dios, también tenía que ver con la manera en que se trataban unos a otros. Es cierto, nuestra travesía de regreso al Padre Celestial es individual y nadie puede guardar nuestros convenios por nosotros. Pero eso no significa que estemos solos. No necesitamos los unos a los otros. Como miembros de la iglesia de Cristo, hacemos convenio de servir a Dios al prestarnos servicio unos a otros a lo largo del camino, llevando las cargas los unos de los otros. El pueblo de Alma ciertamente tenía sus cargas al igual que todos nosotros. Y una manera en que el Señor nos ayuda a soportar nuestras cargas con facilidad, es dándonos una comunidad de santos que han prometido llorar con nosotros y consolarnos tal como nosotros hemos prometido hacerlo por ellos. Se recomienda ver el video The Lord delivers the covenant peoples of Alma and Limi Es un video disponible solo en inglés en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo Cuando me bautizo, hago un convenio con Dios Esto es correspondiente a Mosía en el capítulo 18, los versículos del 1 al 17, los cuales se leerán a continuación. Y sucedió que Alma, quien había huido de los siervos del reino E, se arrepintió de sus pecados e iniquidades, y fue secretamente entre el pueblo y empezó a enseñar las palabras de Abinadí. Sí, sí, concerniente a lo que había de venir, y también acerca de la resurrección de los muertos, y la redención del pueblo que iba a realizarse por medio del poder y los padecimientos y la muerte de Cristo, y su resurrección y ascensión al cielo. Y enseñaba a cuantos querían oír su palabra, y los instruía secretamente para que no llegara a oídos del rey, y muchos creyeron en sus palabras. Y aconteció que cuantos le creyeron fueron a un lugar llamado Mormón, nombre que había recibido del rey, y el cual se hallaba en las fronteras del país, y a veces, o sea, por estaciones, estaba infestado de animales salvajes. Y ahora bien, había en Mormón una fuente de agua pura, y Alma allí acudía, y cerca del agua había un paraje poblado de árboles pequeños, donde se ocultaba durante el día de las pesquisas del rey. Y aconteció que cuantos le creían, se dirigían allí para oír sus palabras. Y sucedió que después de muchos días, se hallaba reunido un buen número en el paraje de Mormón, para oír las palabras de Alma. Sí, todos los que creían en su palabra se habían reunido para oírlo. Y les enseñó, y les predicó el arrepentimiento, y la redención, y la fe en el Señor. Y aconteció que les dijo, He aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios, y ser llamados su pueblo, ¿y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras? Sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran. Sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo. Y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? Y ahora bien, cuando los del pueblo hubieron oído estas palabras, batieron sus manos de gozo y exclamaron, Ese es el deseo de nuestros corazones. Y luego sucedió que Alma tomó a Elam, que era uno de los primeros, y fue y entró en el agua, y clamó diciendo, Oh Señor, derrama tu espíritu sobre tu siervo, para que haga esta obra con santidad de corazón. Y cuando hubo dicho estas palabras, el espíritu del Señor vino sobre él, y dijo, Elam, teniendo autoridad del Dios Todopoderoso, te bautizo como testimonio de que has hecho convenio de servirle hasta que mueras, en cuanto al cuerpo mortal, y sea derramado sobre ti el espíritu del Señor, y concédate él vida eterna mediante la redención de Cristo, a quien él ha preparado desde la fundación del mundo. Y después que Alma hubo dicho estas palabras, él y Elam se sepultaron juntamente en el agua, y se levantaron, y salieron del agua regocijándose, pues fueron llenos del espíritu. Y de nuevo tomó Alma a otro, y entró por segunda vez en el agua, y lo bautizó como había hecho con el primero, sólo que no se sumergió a sí mismo otra vez en el agua. Y de esta manera bautizó a todos los que fueron al paraje de Mormón, y eran en número unas doscientas cuatro almas, Sí, y fueron bautizados en las aguas de Mormón, y fueron llenos de la gracia de Dios, y fueron llamados la Iglesia de Dios, o la Iglesia de Cristo, desde ese tiempo en adelante. Y aconteció que quienquiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios, era agregado a su iglesia. Considere los profundos sentimientos que los creyentes tenían por Jesucristo, que se describen en Mosía, capítulo 18. Ellos tenían que reunirse en secreto, corriendo un gran riesgo, para aprender sobre él. Y cuando se les dio la oportunidad de demostrar su compromiso por medio del convenio del bautismo, ellos batieron sus manos de gozo y exclamaron, Ese es el deseo de nuestros corazones. Leer estos versículos podría ser una buena oportunidad para meditar en cuán importantes los convenios son para usted. El estudiar estos versículos, y en particular los versículos del 8 al 14, se le invita a considerar y meditar en preguntas como las siguientes. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted en estos versículos acerca de las promesas que hizo cuando se bautizó? Medite brevemente. Continuación se leerá en Mosía, capítulo 18, el versículo 13, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Y cuando hubo dicho estas palabras, el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo, Elam, teniendo autoridad del Dios Todopoderoso, te bautizo como testimonio de que has hecho convenio de servirle hasta que mueras, en cuanto al cuerpo mortal, y sea derramado sobre ti el Espíritu del Señor, y concédate él vida eterna, mediante la redención de Cristo, a quien él ha preparado desde la fundación del mundo. Medite a continuación. ¿Qué le promete Dios a usted? Medite brevemente. Continuación se leerá en Mosía, capítulo 18, los versículos del 8 al 9, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Y aconteció que les dijo, He aquí, las aguas de Mormón, porque así se llamaban. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios, y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas, los unos de los otros, para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consolación, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar, en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Medite a continuación, ¿Cómo se relaciona el convenio de servir a Dios, con nuestros esfuerzos por ministrarnos unos a otros? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué significa para usted ser testigo de Dios? Medite nuevamente. Continuación se releerá en Mosía, capítulo 18, el versículo 14, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Y después que Alma hubo dicho estas palabras, él y el Am se sepultaron juntamente en el agua, y se levantaron, y salieron del agua regocijándose, pues fueron llenos del Espíritu. Medite a continuación, ¿De qué manera el guardar el convenio bautismal le ayuda a estar lleno del Espíritu? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué modo le ayuda a usted el Espíritu a cumplir con su convenio? Medite brevemente. Es posible que responder estas preguntas le haga reflexionar a usted sobre por qué los convenios y las ordenanzas son importantes para Dios. Usted podría encontrar algunas ideas adicionales en los mensajes del Elder Gerrit W. Gong titulado Pertenecer al convenio o bien en el mensaje de la presidenta Jean B. Begum titulado Los convenios con Dios nos fortalecen, nos protegen y nos preparan para la gloria eterna. A continuación, escucharemos el mensaje Pertenecer al convenio por el Elder Gerrit W. Gong del Corum de los Doce Apóstoles Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2019 el cual estudiaremos a continuación. Queridos hermanos y hermanas, un niño de la primaria está aprendiendo a orar. Gracias por la letra A, la letra B, la letra G. La oración del niño continúa. Gracias por las letras X, Y, Z. Querido Padre Celestial, gracias por el número uno, el número dos. La maestra de la primaria se preocupa, pero espera. El niño dice, Gracias por el número cinco, el número seis, y gracias por mi maestra de la primaria. Ella es la única que me ha permitido terminar mi oración. El Padre Celestial escucha la oración de todos los niños. Con amor infinito, nos invita a venir creer y pertenecer por convenio. Este mundo está lleno de espejismos, engaños y artimañas. Muchas cosas parecen ser transitorias y superficiales. Cuando dejamos de lado las máscaras, las pretensiones y la aprobación o desaprobación del público, anhelamos algo más que lo superficial y temporal, una relación efímera o la búsqueda de intereses mundanos. Afortunadamente, hay un camino hacia las respuestas que son importantes. Al encontrarnos ante los grandes mandamientos de Dios de amarlo a Él y a quienes nos rodean por convenio, no lo hacemos como forasteros ni como invitados, sino como sus hijos en casa. La antigua paradoja sigue siendo cierta. Al despojarnos del yo mundano por pertenecer al convenio, llegamos a ser nuestro mejor yo eterno, libre, vivo, real, y definimos nuestras relaciones más importantes. Pertenecer al convenio es hacer y guardar promesas solemnes con Dios y los unos con los otros, mediante ordenadas san sagradas que invitan al poder de la divinidad a manifestarse en nuestras vidas. Cuando prometemos todo lo que somos, podemos llegar a ser más de lo que somos. Pertenecer al convenio nos brinda lugar, una historia y la capacidad de llegar a ser produce fe para vida y salvación. Los convenios divinos se convierten en una fuerte de amor por Dios y de parte de Él, y de ese modo, en amor por los demás y de ellos. Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama más y nos conoce mejor de lo que nos amamos o nos conocemos nosotros mismos. La fe en Jesucristo y el cambio personal brindan misericordia, gracia y perdón. Estos alivian el dolor, la soledad y la injusticia que experimentamos en la mortalidad. Por ser Dios, nuestro Padre Celestial quiere que recibamos el don más grande de Él, Su gozo, Su vida eterna. Nuestro Dios es un Dios de convenios. Por naturaleza, Él guarda convenios y muestra misericordia. Sus convenios perduran mientras dura el tiempo o exista la tierra o haya sobre la faz de ella un hombre a quien salvar. No estamos destinados a deambular en la incertidumbre y la duda en la vida terrenal, sino a regocijarnos en las preciadas relaciones del convenio, que son más fuertes que los lazos de la muerte. Las ordenanzas y los convenios de Dios son universales en sus requisitos e individuales en sus oportunidades. En la justicia de Dios, cada persona de todo lugar y edad puede recibir las ordenanzas de salvación. Se aplica el albedrío. Las personas se eligen, se aceptan las ordenanzas que se brindan. Las ordenanzas de Dios proporcionan guías en su senda de los convenios. Al plan de Dios para llevar a sus hijos a casa lo llamamos el plan de redención, el plan de salvación, el plan de felicidad. La redención, la salvación, la felicidad celestial son posibles porque Jesucristo obró esta expiación perfecta. El pertenecer a Dios y caminar unos con otros en su senda de los convenios es ser bendecidos por pertenecer al convenio. En primer lugar, pertenecer al convenio se centra en Jesucristo como mediador del nuevo convenio. Todas las cosas pueden obrar para nuestro bien cuando somos santificados en Cristo en el convenio del Padre. Aquellos que permanecen fieles hasta el fin reciben toda bendición buena y prometida. El bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios es ser bendecidos en todas las cosas temporales e espirituales y morar con Dios en un estado de interminable felicidad. A medida que honramos nuestros convenios, a veces podemos sentir que estamos en compañía de ángeles y lo estaremos con aquellos a quienes amamos y que nos bendicen este lado del velo y aquellos del otro lado del velo. Recientemente, en el cuarto de un hospital, la hermana Gong y yo vimos un ejemplo sublime y amoroso de lo que significaba pertenecer al convenio. Un joven padre necesitaba un trasplante de riñón. Su familia había llorado, ayunado y orado para que recibiera uno. Al enterarse de que acababan de encontrar un riñón, su esposa dijo en voz baja, espero que la otra familia esté bien. En las palabras del apóstol Pablo, el pertenecer al convenio es ser juntamente consolado con vosotros por la fe que tenemos en común, vosotros y yo. A lo largo del camino de la vida, podemos perder la fe en Dios, pero Él nunca pierde la fe en nosotros. Es decir, Él siempre espera nuestra llegada. Él nos invita a venir o a regresar a los convenios que marcan su senda. Él espera listo para abrazarnos, incluso cuando aún estamos lejos. Cuando miramos con el ojo de la fe en busca de los patrones o la trayectoria marcada por nuestras experiencias, podemos ver sus tiernas misericordias y su estímulo, especialmente en nuestras pruebas, penas y desafíos, así como en nuestras alegrías. No importa cuán a menudo tropecemos o caigamos, si seguimos avanzando hacia Él, Él nos ayudará paso a paso. Segundo, el Libro de Mormón es evidencia que podemos sostener en nuestra mano de lo que es pertenecer al convenio. El Libro de Mormón es el instrumento prometido para el recogimiento de los hijos de Dios que se profetizó como un nuevo convenio. Al leer el Libro de Mormón por nuestra cuenta y con otras personas en silencio en voz alta, podemos preguntar a Dios con un corazón sincero, con verdadera intención teniendo fe en Cristo y recibir por medio del poder del Espíritu Santo la confirmación de Dios que el Libro de Mormón es verdadero. Esto incluye la certeza de que Jesús es nuestro Salvador, que José Smith es el profeta de la restauración y que la Iglesia del Señor lleva su nombre, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por medio del convenio antiguo y moderno, el Libro de Mormón les habla a ustedes que son los hijos de ley, hijos de los profetas. Sus antepasados recibieron la promesa del convenio de que ustedes, sus descendientes, reconocerían una voz en el Libro de Mormón como si fuese desde el polvo. Esa voz que perciben al leer les testifica que son hijos del convenio y que Jesús es su buen pastor. En las palabras de Alma, el Libro de Mormón nos invita a cada uno a concertar un convenio con el Señor de que lo serviremos y guardaremos sus mandamientos para que Él derrame Su Espíritu más abundantemente sobre nosotros. Cuando queremos cambiar para bien, como dijo alguien, para dejar de ser miserables y ser felices siendo felices, nos volvemos receptivos a la dirección, ayuda y fortaleza. Por convenio, podemos llegar a pertenecer a Dios y a una comunidad de creyentes fieles y recibir las bendiciones prometidas en la doctrina de Cristo ahora mismo. La autoridad del sacerdocio restaurada para bendecir a todos sus hijos es una tercera dimensión de pertenecer al convenio. En esta dispensación, Juan el Bautista y los apóstoles Pedro, Santiago y Juan vinieron como mensajeros glorificados de Dios a restaurar su autoridad del sacerdocio. El sacerdocio de Dios y sus ordenanzas hacen más preciados los lazos en la tierra y pueden sellar los lazos del convenio en el cielo. El sacerdocio puede bendecir literalmente desde la cuna hasta la tumba, desde la bendición de un bebé hasta la dedicación de la tumba. Las bendiciones del sacerdocio sanan, consuelan, aconsejan. Un padre estaba enojado con su hijo hasta que, al darle al hijo una tierna bendición del sacerdocio, recibió el amor que perdona. Una querida joven que era la única miembro de la iglesia en su familia no estaba segura del amor de Dios por ella hasta que recibió una inspirada bendición del sacerdocio. Por todo el mundo, los nobles patriarcas se preparan espiritualmente para dar bendiciones patriarcales. Cuando el patriarca les pone las manos sobre la cabeza, él siente y expresa el amor de Dios por ustedes. Les pronuncia el linaje en la casa de Israel y menciona bendiciones del Señor. La esposa de un patriarca manifestando una consideración que es común, me contó de cómo ella y su familia invitan al Espíritu, especialmente los días en que el papá está dando bendiciones patriarcales. Finalmente, las bendiciones de pertenecer al convenio llegan cuando seguimos al profeta del Señor y nos regocijamos en vivir bajo convenio, incluyendo el del matrimonio. El matrimonio por convenio se vuelve supremo y eterno al preferir cada día la felicidad de nuestro cónyuge y familia antes que la nuestra. A medida que el yo se convierte en nosotros, progresamos juntos, envejecemos juntos, nos hacemos jóvenes juntos. Conforme nos bendecimos el uno al otro a lo largo de toda una vida en que nos olvidamos de nosotros mismos, descubrimos que nuestros gozos se santifican en el tiempo y la eternidad. Si bien las situaciones varían, cuando hacemos todo lo que podemos, lo mejor posible, y le pedimos su ayuda y la procuramos con sinceridad a lo largo del camino, el Señor nos guiará a su manera por medio del Espíritu Santo. Los convenios matrimoniales son vinculantes por elección muta de quienes los hacen, un recordatorio del respeto que nosotros y Dios sentimos por el albedrío y por la bendición de su ayuda cuando ambos la procuramos. Los frutos de pertenecer al convenio a lo largo de las generaciones familiares se deja sentir en nuestros corazones. Permítanme ilustrar con unos ejemplos personales. Cuando la hermana Gong y yo nos enamoramos y pensamos en casarnos, aprendí sobre el albedrío y las decisiones. Por un tiempo, vivíamos en dos países y dos continentes diferentes. Dos diferentes continentes. Es por eso que puedo decir con sinceridad que recibí un doctorado en relaciones internacionales. Cuando pregunté, Padre Celestial, ¿debo casarme con Susan? Sentí paz. Pero cuando aprendí a orar con verdadera intención, Padre Celestial, amo a Susan y quiero casarme con ella. Prometo que seré el mejor esposo y padre que pueda ser. Fue cuando actué y tomé mis mejores decisiones. Fue cuando sentí las confirmaciones espirituales más poderosas. Ahora, en nuestras familias Gong y Lindsay, los arremoles familiares, las historias y las fotografías FamilySearch nos ayudan a descubrir y conectarnos mediante las experiencias vividas de pertenecer al convenio entre generaciones. Para nosotros, entre los respetados progenitores están la bisabuela Alice Blower-Banger, quien tuvo tres propuestas de matrimonio en un día y posteriormente le pidió a su esposo que le agregara un pedal a su mantequera para que pudiera batir la mantequilla, tejer y leer al mismo tiempo. El bisabuelo Lo Kwei Char llevó a sus hijos en la espalda y las pocas pertenencias de su familia sobre un burro mientras cruzaban los campos de lava en la gran isla de Hawái. La dedicación y el sacrificio de las generaciones de la familia Char bendicen a nuestra familia hoy. La abuela Mary Alice Powell-Lindsay quedó con cinco hijos pequeños cuando repentinamente murieron su esposo y su hijo mayor con solo unos días de diferencia. Fue viuda durante 47 años y crió a su familia con el amor sustentador de los líderes locales y miembros. Durante esos largos años la abuela le prometió al Señor que si Él le ayudaba ella nunca se quejaría. El Señor la ayudó y ella nunca se quejó. Hermanos y hermanas tal como lo testifica el Espíritu Santo todo lo que sea bueno y eterno se centra en la realidad viviente de Dios nuestro Padre eterno y de su Hijo Jesucristo y su expiación. Nuestro Señor Jesucristo es el mediador del nuevo convenio. Testificar de Jesucristo es un objetivo mediante convenio del libro de Mormón. Por juramento y convenio la autoridad del sacerdocio restaurado de Dios tiene como fin bendecir a todos los hijos de Dios por medio del matrimonio por convenio las generaciones de la familia y las bendiciones personales entre otros. Nuestro Salvador declara yo soy el Alfa y la Omega Cristo el Señor sí soy Él el principio y el fin el Redentor del mundo estando con nosotros desde el principio Él está con nosotros hasta el final por pertenecer nosotros al convenio de ellos testifico en el sagrado y santo nombre de Jesucristo Amén A continuación estudiaremos el mensaje Los convenios con Dios nos fortalecen nos protegen y nos preparan para la gloria eterna por la hermana Jim B. Bingham Presidenta General de la Sociedad de Socorro Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2022 el cual escucharemos a continuación hermanas es reunirnos en una hermandad mundial como mujeres que hacemos y guardamos convenios con Dios compartimos lazos espirituales que nos ayudan con los desafíos actuales a prepararnos para la segunda venida de Jesucristo y guardar esos convenios nos permite ser mujeres de influencia que pueden acercar a otros al Salvador quienes se han bautizado hicieron convenio ese día inolvidable de tomar sobre sí el nombre de Jesucristo recordarlo siempre guardar sus mandamientos y servirle hasta el fin cuando lo hacemos el Padre Celestial promete perdonar nuestros pecados y darnos la compañía del Espíritu Santo estas bendiciones nos ponen en la senda que si seguimos adelante y perseveramos hasta el fin nos permitirá vivir con Él y Su Hijo en el Reino Celestial a cada uno que se bautiza se le prometen estos privilegios y guarda los convenios que hizo en ese día especial los que hacen más convenios en el templo reciben promesas poderosas que dependen de la fidelidad personal prometemos obedecer los mandamientos de Dios vivir el Evangelio de Jesucristo ser moralmente puros y darle tiempo y talentos al Señor a su vez Dios promete bendiciones en esta vida y la oportunidad de regresar a Él en el proceso se nos da o se nos inviste con el poder de discernir entre la verdad y el error entre el bien y el mal entre las voces confusas y negativas que nos bombardean qué don tan poderoso al prepararme para mi primer viaje al templo mi madre y varias hermanas de la sociedad de socorro me ayudaron a seleccionar lo que necesitaría incluso la hermosa ropa ceremonial pero la preparación más importante fue aún antes de saber qué me pondría luego de la entrevista de dignidad mi obispo me explicó los convenios que yo iba a hacer su explicación me puso a pensar en la responsabilidad de esos convenios y de prepararme cuando llegó el día participé con un sentimiento de gratitud y paz aunque no entendía todo el significado de los convenios sí sabía que me unía a Dios por medio de ellos y que si los guardaba se me prometían bendiciones que apenas podía comprender desde esa primera experiencia tengo la seguridad de que guardar los convenios que hacemos con Dios nos permite ir al poder del Salvador que nos fortalece en las pruebas nos protege contra la influencia del adversario y nos prepara para la gloria eterna nuestras experiencias pueden ir de graciosas a desgarradoras de sombrías a gloriosas pero cada una nos ayuda a entender más el amor integral del Padre y nuestra capacidad de cambiar por el don de la gracia del Salvador guardar convenios permite que el poder del Salvador nos purifique al aprender por experiencia tanto de una pequeña equivocación como de una falta grave nuestro Redentor está ahí para ayudarnos cuando caemos si nos volvemos a Él ¿alguna vez se han parado en un precipicio con los dedos de los pies en el borde y la espalda hacia el abismo? en rappel aunque uno está seguramente conectado a un sistema de cuerdas y equipos fuertes que lo pueden poner a salvo el hecho de estar en el borde acelera el corazón el dar un paso atrás al precipicio y lanzarse al aire requiere confianza en un anclaje sujeto a un objeto estable requiere confianza en quien tensa la cuerda al descender y aunque el equipo da cierta capacidad para controlar el descenso se debe tener confianza en que el compañero no lo dejará caer ruego vívidamente hacer rappel con las mujeres jóvenes fui la primera en descender al dar un paso atrás empecé a caer sin control felizmente la cuerda dio un tirón y mi rápido descenso se detuvo colgada la mitad del descenso por la pared rocosa oraba fervientemente por lo que estuviera impidiendo que cayera a las rocas más tarde supe que el tornillo de anclaje no estaba bien sujeto y que al dar el paso hacia el vacío el que me frenaba cayó de espaldas por el tirón y lo arrastró al borde de alguna manera logró trabar sus pies en esa posición con trabajo pudo bajarme con la cuerda mano sobre mano aunque no podía verlo sabía que se esforzaba al máximo para salvarme otro amigo estaba al fondo del precipicio listo para atraparme si la cuerda no me sostenía cuando llegué a su alcance agarró mi arnés y me bajó al suelo con Jesucristo como nuestra ancla y compañero perfecto se nos asegura su amorosa fortaleza en las pruebas y una liberación final por medio de él como enseñó el presidente Ballard la fe en Dios y en su Hijo el Señor Jesucristo es el ancla que debemos tener en nuestra vida para mantenernos firmes en las épocas de turbulencias sociales e iniquidades nuestra fe se debe centrar en Jesucristo en su vida y expiación y en la restauración de su evangelio el equipo espiritual que nos protege de quebrantarnos en las rocas de la adversidad son nuestro testimonio de Jesucristo y los convenios que hacemos podemos confiar en estos apoyos para guiarnos y llevarnos a la seguridad como nuestro dispuesto compañero el Salvador no nos dejará caer fuera de su alcance aún en el sufrimiento y tristeza él está ahí para levantar y alentar su poder nos ayuda a recuperarnos del impacto a menudo devastador de las decisiones de otros sin embargo cada uno debe ponerse el arnés y asegurarse de que los nudos estén bien hechos debemos elegir estar anclados al Salvador estar unidos a él por nuestros convenios ¿cómo podemos fortalecer esa ancla? orar con un corazón humilde estudiar y meditar las escrituras tomar la santa cena con espíritu de arrepentimiento y reverencia nos esforzamos por cumplir los mandamientos y seguimos el consejo del profeta y al cumplir con nuestras tareas cotidianas de maneras más elevadas y santas llegamos a estar más conectados al Salvador y al mismo tiempo ayudamos a otros a venir a él ¿cómo se ve esa manera más elevada y santa? tratamos de vivir el evangelio en todas nuestras interacciones cuidamos a los necesitados con la administración verdadera al expresar amor en actos sencillos de servicio al compartir las buenas nuevas del evangelio con los que necesitan paz y fortaleza y no saben dónde hallarlas al trabajar para unir a las familias por la eternidad en ambos lados del velo y para los que han hecho convenios en la casa del Señor como explicó el presidente Nelson cada participante del templo que sea adulto usará el garment sagrado del sacerdocio que es un recordatorio para que andemos en la senda de los convenios cada día de una manera más elevada y santa esas acciones no son sólo un derroche ocasional sino que son esenciales para nuestra felicidad diaria y nuestro gozo eterno no hay nada más importante para nuestro progreso eterno que guardar nuestros convenios con Dios cuando nuestros convenios del templo están en vigor podemos confiar en una reunión gozosa con nuestros seres queridos al otro lado del velo ese hijo padre o cónyuge que ha dejado la mortalidad de espera de corazón que ustedes sean fieles a los convenios que le asumen a esa persona si descuidamos o tratamos con ligereza nuestros convenios con Dios arriesgamos esos vínculos eternos ese es el momento de arrepentirnos reparar e intentarlo de nuevo la felicidad es vana si canjeamos las bendiciones del gozo eterno por una facilidad momentánea sin importar nuestra edad esta es una verdad absoluta la clave de la felicidad duradera es vivir el evangelio de Jesucristo y guardar nuestros convenios el presidente Nelson afirmó que nuestra máxima seguridad y nuestra única felicidad duradera está en aferrarnos a la barra de hierro del evangelio restaurado de Jesucristo con todos sus convenios y ordenanzas al hacerlo podemos navegar con seguridad a través de aguas turbulentas porque tenemos acceso al poder de Dios muchas estamos pasando por aguas turbulentas cuando nos azotan las olas de la adversidad y a veces nos ciegan los torrentes de lágrimas por esas dificultades tal vez no sepamos en qué dirección remar en el barco de nuestra vida o hasta pensemos que no tenemos fuerzas para llegar a tierra recordar quienes somos hijas amadas de Dios porque estamos en la tierra y nuestra meta de vivir con Dios y sus seres queridos puede aclarar su visión e indicarles la dirección correcta en medio de la tormenta hay una luz brillante que muestra el camino Jesús declaró soy la luz que brilla en las tinieblas se nos garantiza seguridad cuando ponemos la mira en su luz y mantenemos la integridad de nuestros convenios ha sido un privilegio conocer a mujeres de todas las edades que viven en diferentes circunstancias y que guardan sus convenios cada día ponen la mira en el Señor y en su profeta en busca de guía en lugar de hacerlo en las redes populares a pesar de los problemas individuales y las filosofías perjudiciales del mundo que tratan de disuadirlas de guardar sus convenios deciden permanecer en la senda de los convenios y confían en la promesa de todo lo que el Padre tiene y tengan la edad que tengan cada una de ustedes mujeres que han hecho convenios con Dios pueden alzar la luz del Señor y guiar a otros a Él al guardar sus convenios Él las bendecirá con su poder del sacerdocio y podrán tener una profunda influencia en los que conozcan el presidente Nelson dijo ustedes son las mujeres que cumplirán las profecías que se han predicho queridas hermanas ante todo sigan en la senda de los convenios que lleva Jesucristo somos bendecidas al estar en la tierra cuando hay templos en todo el mundo hacer y guardar los convenios del templo está al alcance de todo miembro digno de la iglesia jóvenes adultas no tienen que esperar hasta casarse o ir a una misión para hacer esos sagrados convenios prepárense en su juventud para recibir protección y fortaleza de los convenios del templo al cumplir 18 años y estén listas y sientan el deseo de honrar esos convenios del templo a las que recibieron las bendiciones del templo no dejen que las distracciones las aparten de las verdades eternas estudien y pregunten a fuentes confiables por un mayor entendimiento del significado sagrado de los convenios que han hecho vayan al templo tanto como puedan y escuchen al espíritu sentirán la dulce confirmación de que están en la senda del señor y tendrán valor para seguir así como para llevar a otras personas con ustedes testifico que al elegir hacer convenios con el padre celestial y recurrir al poder del salvador para guardarlos seremos bendecidas con más felicidad en esta vida de lo que podemos imaginar ahora y una gloriosa vida eterna venidera en el nombre de jesucristo amén ahora medite porque está agradecido usted por sus convenios medite brevemente ahora medite ¿qué está haciendo usted para cumplir con sus promesas? medite una última vez en este bloque de lectura bien se recomienda ver el tema Bautismo uno de los temas del evangelio disponible en la biblioteca del evangelio el cual estudiaremos a continuación Bautismo el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios así lo declara en Juan capítulo 3 el versículo 5 ¿en qué ocasiones ha sentido usted el remordimiento que viene después de cometer un grave error o un pecado? el mensaje clave del evangelio restaurado es que mediante la fe en Jesucristo el arrepentimiento sincero y el bautismo por inmersión por alguien que posea la autoridad podemos obtener el perdón y la remisión de nuestros pecados el bautismo el bautismo simboliza el renacer el comienzo de una nueva vida es el primer paso en el camino para llegar a ser miembro de su iglesia y prepararse para recibir las sagradas ordenanzas y convenios que se encuentran en la casa del Señor cuando usted es bautizado testifica a Dios el Padre que está dispuesto a tomar sobre usted el nombre de Cristo esa importante promesa se renueva cada vez que participa de la Santa Cena ¿qué es el bautismo? el bautismo por inmersión en el agua por alguien que tiene la autoridad es la primera ordenanza del sacerdocio de salvación y exaltación el bautismo es necesario para que una persona sea miembro de la iglesia de Jesucristo y para entrar en el reino celestial por medio del bautismo tenemos acceso a las bendiciones disponibles gracias a la expiación de Jesucristo sección 1 Jesucristo invita a todos a seguirlo y a ser bautizados aunque Jesucristo era santo y sin pecado vino a Juan el bautista y fue bautizado para cumplir toda justicia Dios ha mandado a todos sus hijos que sigan el ejemplo de Jesucristo y sean bautizados para que puedan recibir la remisión de sus pecados y heredar la vida eterna nos preparamos para el bautismo cuando ejercemos fe en Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados lo cual se manifiesta mediante un corazón quebrantado y un espíritu contrito Dios ha mandado que el bautismo lo efectúe una persona que posea la autoridad del sacerdocio en mayo de 1829 el mensajero celestial Juan el bautista restauró al profeta José Smith la ordenanza del bautismo y la autoridad para bautizar a lo largo de la historia muchos de los hijos de Dios han vivido o muerto sin conocer el evangelio de Jesucristo ni recibir el bautismo efectuado bajo su autoridad del sacerdocio debido a que toda alma es valiosa a la vista de Dios su plan brinda a esas personas fallecidas la oportunidad de aprender el evangelio en el mundo de los espíritus los miembros de la iglesia en la actualidad se esfuerzan por buscar los nombres de sus antepasados fallecidos que no recibieron las ordenanzas necesarias del evangelio en esta vida y son bautizados ellos por representantes en su nombre en los templos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días sección 2 el bautismo lo prepara para la vida eterna el bautismo simboliza la muerte la sepultura y la resurrección de Jesucristo esta importante imagen nos ayuda a ver el simbolismo de nuestro propio renacimiento espiritual cuando nos bautizamos así como Jesucristo resucitó de entre los muertos a una nueva vida también nosotros debemos andar en vida nueva al salir de las aguas del bautismo las escrituras también comparan el bautismo así como el cambio espiritual que se produce en los humildes seguidores de Jesucristo con el nacimiento así como un niño nace por medio del agua la sangre y el espíritu todos los que son bautizados y se esfuerzan por seguir a Jesucristo nacen de nuevo por medio del agua y del espíritu y son purificados por sangre a saber la sangre de Cristo por lo tanto es útil considerar como el renacimiento espiritual es decir nacer de nuevo nos proporciona un nuevo comienzo en la vida el señor enseña que el bautismo de agua precede al bautismo de fuego este se refiere al don del espíritu santo que limpio y purifica como el fuego el bautismo de fuego trae la remisión de los pecados sección 3 los niños pequeños no necesitan el bautismo Jesucristo enseñó que los niños pequeños están libres de pecado ante Dios gracias a la expiación de Jesucristo los niños pequeños no necesitan el bautismo los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos la importancia de la fe en Jesucristo el arrepentimiento el bautismo y el don del espíritu santo los niños deben bautizarse a los ocho años lo cual las escrituras describen como la edad de responsabilidad el señor dijo todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino celestial así lo declaró en doctrina y convenios en la sección 137 el versículo 10 algunas personas tienen discapacidades que les impiden ser responsables ellas no necesitan el arrepentimiento ni el bautismo sino que se salvan en el reino celestial los líderes de la iglesia han aclarado que no se deben negar las ordenanzas de personas con discapacidad si la persona es digna desea recibirlas y demuestra suficiente responsabilidad y capacidad de rendir cuentas bien se recomienda ver el video alma padre enseña y bautiza en las aguas de mormón un video disponible en la biblioteca del evangelio como subtítulo dios manda a su pueblo que se reúna se organice y sea unido esto es correspondiente a mocia en el capítulo 18 los versículos del 17 al 30 unas personas se preguntan por qué necesitamos la iglesia se le invita a leer los versículos que se estudiarán en este bloque de lectura y prestar atención al valor que el pueblo de alma le daba a reunirse en la iglesia de cristo a continuación se leerá mocia en el capítulo 18 los versículos del 17 al 31 que dicen lo siguiente y fueron llamados la iglesia de dios o la iglesia de cristo desde ese tiempo en adelante y aconteció que quienquiera que era bautizado por el poder y autoridad de dios era agregado a su iglesia y aconteció que alma teniendo autoridad de dios ordenó sacerdotes si un sacerdote por cada 50 de ellos ordenó él para predicarles y para enseñarles en cuanto a las cosas pertenecientes al reino de dios y les mandó que no enseñaran nada sino las cosas que él había enseñado y que habían sido declaradas por boca de los santos profetas si les mandó que no predicaran nada salvo el arrepentimiento y la fe en el señor que había redimido a su pueblo y les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira teniendo una fe y un bautismo teniendo entrelazado sus corazones con unidad y amor el uno para con el otro y así les mandó predicar y así se convirtieron en hijos de dios y les mandó que observaran el día de reposo y lo santificaran y también que todos los días dieran gracias al señor su dios y además les mandó que los sacerdotes a quienes él había ordenado trabajaran con sus propias manos para su sostén y se designó un día de cada semana en el que debían reunirse para enseñar al pueblo y para adorar al señor su dios y también habían de juntarse cuantas veces les fuera posible y los sacerdotes no habían de depender del pueblo para su sostén sino que por su obra habían de recibir la gracia de dios a fin de fortalecerse en el espíritu teniendo el conocimiento de dios para enseñar con poder y autoridad de dios y además alma mandó que el pueblo de la iglesia diera de sus bienes cada uno de conformidad con lo que tuviera si tenía en más abundancia debía dar más abundantemente y del que tenía poco sólo poco se debía requerir y al que no tuviera se le habría de dar y así debían dar de sus bienes de su propia y libre voluntad y buenos deseos para con dios aquellos sacerdotes que estuvieran necesitados sí y a toda alma desnuda y menesterosa y esto les dijo él a ellos habiéndoselo mandado dios y anduvieron rectamente ante dios ayudándose el uno al otro temporal y espiritualmente según sus necesidades y carencias y ahora bien aconteció que todo esto se hizo en mormón sí al lado de las aguas de mormón en el bosque inmediato a las aguas de mormón sí el paraje de mormón las aguas de mormón el bosque de mormón cuán hermosos son a los ojos de aquellos que allí llegaron al conocimiento de su redentor sí y cuán benditos son porque le cantarán alabanzas para siempre medite a continuación qué similitudes ve usted entre la iglesia de jesucristo en la época de alma y la de nuestra época medite brevemente ahora medite qué respondería usted a algún amigo familiar que no crea que es necesario que exista una iglesia organizada medite nuevamente ahora medite ¿por qué está usted agradecido de pertenecer a la iglesia de jesucristo? medite nuevamente continuación se releerá en Mosía capítulo 18 el versículo 21 para dar énfasis a la siguiente pregunta el cual dice lo siguiente y les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira teniendo una fe y un bautismo teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para con el otro medite a continuación ¿qué es lo que puede hacer usted para ayudar a los miembros de su barrio o rama a estar entrelazados con unidad y amor? medite una última vez en este bloque de lectura me se recomienda estudiar el mensaje la necesidad de una iglesia por el presidente Dalina Chokes primer consejero de la primera presidencia de la iglesia mensaje pronunciado en la conferencia general de octubre de 2021 el cual estudiaremos a continuación hace muchos años el élder Mark E. Peters el miembro del Curum de los Doce Apóstoles comenzó un discurso con este ejemplo hipotético Kenneth y su esposa Lucille son buenas personas honradas y con valores elevados sin embargo no van a la iglesia y consideran que pueden ser suficientemente buenos sin ella enseñan a sus hijos a ser honrados y virtuosos y se dicen a sí mismos que eso es lo único que la iglesia haría por ellos y además insisten en que necesitan disponer de los fines de semana para las actividades recreativas de la familia y que la iglesia sería un estorbo mi mensaje de hoy tiene que ver con esas personas buenas y religiosas que han dejado de ir a sus iglesias y de participar en ellas cuando digo iglesias incluyo las sinagogas las mezquitas o sitios de reunión de otras organizaciones religiosas nos preocupa que haya disminuido la asistencia a todas ellas de manera significativa en todo el país si dejamos de valorar a nuestras iglesias por cualquier razón estamos amenazando nuestra vida espiritual y el que un número importante de personas se aleje de Dios limita de sus bendiciones a nuestros países la asistencia a una iglesia y la actividad en ella nos ayuda a llegar a ser mejores personas y una mejor influencia en la vida de los demás en la iglesia se nos enseña a aplicar principios religiosos y aprendemos unos de otros un ejemplo persuasivo es más poderoso que un sermón y nos fortalecemos al asociarnos con personas que piensan como nosotros como leemos en la biblia al asistir a la iglesia y participar en ella nuestros corazones se unen en amor las escrituras que Dios ha dado a los cristianos en la biblia y en la revelación moderna enseña claramente la necesidad de una iglesia ambas indican que Jesucristo organizó una iglesia y consideró que la misma proseguiría su obra después de él llamó a doce apóstoles les dio autoridad y llaves para dirigirla en la biblia aprendemos que Cristo es cabeza de la iglesia y sus oficiales están para ayudar a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo del cuerpo de Cristo ciertamente la biblia es clara respecto al origen de una iglesia y de la necesidad de ella en la actualidad algunos dicen que asistir a las reuniones no les ayuda otros dicen cosas como hoy no aprendí nada nadie fue amable conmigo o me ofendieron las tesis decepciones personales no debieran mantenernos alejados de la doctrina de Cristo quien nos enseñó a prestar servicio no a recibirlo con esto en mente otro miembro describió su punto de vista para asistir a la iglesia él dijo hace años cambié mi actitud en cuanto a asistir a la iglesia ya no voy solo por mi bien ahora pienso en los demás hago lo posible por saludar a las personas que están sentadas solas dar la bienvenida a los que nos visitan y ofrecer mis servicios para cualquier asignación en resumen voy a la iglesia cada semana con el propósito de ser activo no pasivo y de ser una influencia positiva en la vida de otras personas el presidente Spencer W. Kimball enseñó que no vamos a las reuniones del domingo para que se nos entretenga ni siquiera simplemente para que se nos instruya sino que vamos a adorar al Señor esta es una responsabilidad individual si les parece que la reunión fue un fracaso es porque ustedes habrán fallado nadie puede adorar al Señor en nombre de ustedes sino que ustedes mismos deben hacerlo y esperar en el Señor la asistencia a la iglesia puede abrir el corazón y santificar el alma en una iglesia no prestamos servicios solos o según nuestro interés o lo que nos convenga sino que solemos hacerlo en equipo al servir el cielo nos brinda oportunidades para elevarnos por encima del individualismo de esta época servir con ese orden nos ayuda a superar el egoísmo personal que puede retrasar nuestro crecimiento espiritual hay otras ventajas importantes que se podrían mencionar brevemente en la iglesia nos relacionamos con gente maravillosa que se esfuerza por servir a Dios lo cual nos recuerda que no estamos solos en nuestras actividades religiosas todos necesitamos relacionarnos y las amistades en la iglesia son algunas de las mejores que nosotros nuestro cónyuge y nuestros hijos podemos tener los estudios indican que sin esas asociaciones en especial entre padres e hijos fieles los padres tienen más dificultades para criar a sus hijos en la fe hasta este punto me he referido a las iglesias en general ahora trataré las especiales razones para ser miembro asistir y participar de la iglesia restaurada por el salvador la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días nosotros claro afirmamos que las escrituras antiguas y modernas enseñan claramente el origen y la necesidad de una iglesia dirigida por nuestro señor jesucristo que tenga su autoridad también testificamos que la iglesia restaurada de jesucristo se estableció para enseñar la plenitud de su doctrina y oficiar con la autoridad de su sacerdocio a fin de efectuar las ordenanzas necesarias para entrar en el reino de Dios los miembros que se abstienen de asistir a la iglesia y que confían únicamente en la espiritualidad individual se distancian de los siguientes elementos esenciales del evangelio del poder y las bendiciones del sacerdocio la plenitud de la doctrina restaurada y las motivaciones y oportunidades de aplicar dicha doctrina de ellos pierden la gran oportunidad de reunir los requisitos para la perpetuación eterna de su familia otra gran ventaja de la iglesia restaurada es que nos ayuda a crecer espiritualmente crecer implica cambiar en un sentido espiritual quiere decir arrepentirse y tratar de acercarse más al Señor en la iglesia restaurada tenemos doctrina procedimientos y líderes inspirados que nos ayudan a arrepentirnos y cuyo propósito incluso en consejos de membresía no es castigar como ocurre en una corte penal los consejos de membresía de la iglesia procuran ayudarnos de manera amorosa a ser merecedores de las misericordias del perdón que son posibles mediante la expiación de Jesucristo la espiritualidad individual pocas veces pueden darnos la motivación y la estructura que la iglesia restaurada provee para prestar servicio desinteresado grandes ejemplos de esto son los jóvenes las jóvenes y las personas mayores que hacen a un lado los estudios o las actividades de la jubilación para aceptar llamamientos misionales trabajando como misioneros a favor de personas que no conocen en lugares que no han escogido y de la misma forma los miembros fieles que participan en el servicio abnegado que llamamos la obra del templo ninguno de estos servicios sería posible sin la iglesia pues ésta los patrocina organiza y dirige la fe y el servicio de nuestros miembros a la iglesia les ha enseñado cómo trabajar de manera cooperativa para beneficiar a la comunidad en general ese tipo de experiencia y desarrollo no se produce en el individualismo tan imperante en las prácticas de nuestra sociedad dentro de la organización geográfica de los barrios locales nos relacionamos y trabajamos con personas con las que tal vez no habríamos escogido estar personas que nos enseñan y que nos ponen a prueba además de ayudarnos a aprender cualidades espirituales como el amor la compasión el perdón y la paciencia esto nos da la oportunidad de aprender a trabajar con personas cuyos orígenes y preferencias son muy distintos a los nuestros esta ventaja ha ayudado a muchos de nuestros miembros y a muchas organizaciones que han sido bendecidas por su participación los santos de los últimos días son conocidos por su capacidad de liderar iniciativas de cooperación y de unirse a ellas esta tradición tiene sus orígenes en nuestros valientes pioneros que colonizaron las tierras entre las montañas y establecieron la apreciada tradición de la cooperación abnegada para el bien común la mayoría de las labores humanitarias caritativas deben realizarse aunando esfuerzos y gestionando recursos individuales a gran escala la iglesia restaurada hace esto con su enorme iniciativa humanitaria en todo el mundo la cual incluye artículos escolares suministros médicos dar de comer al hambriento atender a los refugiados ayudar a revertir los efectos de las adicciones y muchísimo más los miembros de nuestra iglesia son conocidos por los proyectos de manos que ayudan cuando se producen desastres naturales el ser miembro de la iglesia nos permite ser parte de este tipo de labores ellos también pagan ofrendas de ayuno para ayudar a los pobres además de sentir paz y gozo por medio de la compañía del espíritu nuestros miembros asistiendo a la iglesia gozan de los frutos de vivir el evangelio tales como las bendiciones de vivir la palabra de sabiduría o la prosperidad material y espiritual que se promete por vivir la ley del diezmo también disponemos de la bendición que es el consejo de líderes inspirados para coronar todo esto contamos con las ordenanzas autorizadas del sacerdocio necesarias para la eternidad incluida la santa cena que recibimos cada día de reposo la ordenanza suprema de la iglesia restaurada es el sempiterno convenio del matrimonio que posibilita la perpetuación de las gloriosas relaciones familiares el presidente Nelson enseñó este principio de una forma memorable él dijo no podemos llegar a la presencia de Dios con solo desearlo debemos obedecer las leyes sobre las que esa bendición se basa una de esas leyes es adorar en la iglesia cada día de reposo nuestra adoración y el poner en práctica a los principios eternos nos acerca más a Dios y magnifica y amplifica nuestra capacidad de amar Parley P. Pratt uno de los apóstoles originales de esta dispensación describió cómo se sintió cuando el profeta José Smith explicó estos principios él dijo sentí que en verdad Dios era mi padre celestial y que Jesús era mi hermano y que la esposa de mi corazón era una compañera eterna e inmortal un amable ángel ministrante que me fue dada como consuelo y como corona de gloria para siempre jamás en resumen ahora podía amar con el espíritu y también con el entendimiento para concluir les recuerdo a todos que no creemos que el bien sólo pueda lograrse por medio de una iglesia independientemente de una iglesia vemos a millones de personas apoyar y llevar a cabo innumerables buenas obras los santos de los últimos días participan en muchas las cuales consideramos como una manifestación de la verdad eterna de que el espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo si bien las buenas obras se pueden hacer sin una iglesia la plenitud de la doctrina y sus ordenanzas de salvación y exaltación sólo están disponibles en la iglesia restaurada además asistir a la iglesia nos da la fuerza y el aumento de fe que provienen de la asociación con otros creyentes y de la adoración junto con aquellos que también se esfuerzan por permanecer en la senda de los convenios y ser mejores discípulos de Cristo ruego que todos nos mantengamos firmes en estas experiencias con la iglesia mientras procuramos la vida eterna el mayor de todos los dones de Dios en el nombre de Jesucristo amén también se recomienda escuchar el himno amad a otros el himno número 203 de los himnos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días disponible en la biblioteca del evangelio como subtítulo Dios me ayuda a llevar mis cargas esto es correspondiente a Mosía los capítulos del 21 al 24 a continuación se leerá Mosía capítulo 21 y aconteció que Limi y su pueblo volvieron a la ciudad de Nefi y nuevamente empezaron a habitar la tierra en paz y aconteció que después de muchos días los lamanitas empezaron otra vez a incitarse a la ira contra los nefitas y empezaron a introducirse por las fronteras de la tierra circunvecina ahora bien no se atrevían a matarlos a causa del juramento que su rey había hecho a Limi pero los golpeaban en las mejillas e imponían su autoridad sobre ellos y empezaron a poner pesadas cargas sobre sus hombros y a arrearlos como lo harían a un mudo asno si se hizo todo esto para que se cumpliera la palabra del señor y las aflicciones de los nefitas eran grandes y no había manera de que se libraran de las manos de los lamanitas porque estos los habían cercado por todos lados y aconteció que el pueblo empezó a quejarse al rey a causa de sus aflicciones y empezaron a sentir deseos de salir a la batalla en contra de los lamanitas y molestaron gravemente al rey con sus quejas por lo que él les permitió que obrasen según sus deseos y se congregaron otra vez y se pusieron sus armaduras y salieron contra los lamanitas para echarlos fuera de su tierra y aconteció que los lamanitas los vencieron y los rechazaron y mataron a muchos de ellos y hubo gran llanto y lamentación entre los del pueblo de Limi la viuda llorando por su marido el hijo y la hija llorando por su padre y los hermanos por sus hermanos ahora bien había muchas viudas en la tierra y lloraban con todas sus fuerzas día tras día porque se había apoderado de ellas un temor inmenso a los lamanitas y aconteció que sus continuos llantos provocaron al resto del pueblo de Limi a la ira contra los lamanitas y salieron a la batalla otra vez pero se vieron nuevamente rechazados sufriendo muchas pérdidas sí y salieron aún por tercera vez y sufrieron la misma suerte y los que no fueron muertos se volvieron a la ciudad de Nefi y se humillaron aún hasta el polvo sujetándose al yugo de la esclavitud sometiéndose a ser heridos y a ser arreados de un lado a otro y a llevar cargas según la voluntad de sus enemigos y se humillaron hasta lo más profundo de la humildad y clamaron fuertemente a Dios sí todo el día clamaban ellos a su Dios para que los librara de sus aflicciones ahora bien el Señor fue lento en oír su clamor a causa de sus iniquidades sin embargo oyó sus clamores y empezó a ablandar el corazón de los lamanitas de modo que empezaron a aligerar sus cargas no obstante el Señor no juzgó oportuno librarlos del cautiverio y ocurrió que empezaron a prosperar gradualmente en la tierra y comenzaron a producir grano con más abundancia y rebaños y ganados de modo que no padecieron hambre mas había un gran número de mujeres mayor que el que había de hombres por tanto el rey Limi mandó que cada hombre diera para el sostén de las viudas y sus hijos a fin de que no perecieran de hambre e hicieron esto a causa del gran número que había sido muerto ahora bien el pueblo de Limi se conservaba unido en un cuerpo hasta donde le era posible y aseguraron sus granos y sus rebaños y el rey mismo no arriesgaba a su persona fuera de los muros de la ciudad sin llevar a sus guardias consigo temiendo caer de una u otra manera en manos de los lamanitas e hizo que su pueblo vigilara la tierra circunvecina por si acaso de alguna manera podían aprender a aquellos sacerdotes que habían huido al desierto quienes habían raptado a las hijas de los lamanitas y quienes habían hecho caer sobre ellos tan grande destrucción pues deseaban aprenderlos para castigarlos porque habían entrado de noche en la tierra de Nefi y se habían llevado su grano y muchas de sus cosas preciosas por tanto los estaban acechando y aconteció que no hubo más disturbios entre los lamanitas y el pueblo de Limi aún hasta el tiempo en que Amón y sus hermanos llegaron a la tierra y el rey hallándose fuera de las puertas de la ciudad con sus guardias descubrió a Amón y a sus hermanos y suponiendo que eran los sacerdotes de Noé hizo que fueran aprendidos atados y echados en la cárcel y si hubieran sido los sacerdotes de Noé los habría mandado matar mas cuando supo que no lo eran sino que más bien eran sus hermanos y que estos habían venido de la tierra de Saraemla se llenó de un gozo inmenso ahora bien antes de la llegada de Amón el rey Limi había enviado un pequeño número de hombres en busca de la tierra de Saraemla mas no pudieron dar con ella y se perdieron en el desierto sin embargo hallaron una tierra que había sido poblada si una tierra que estaba cubierta de huesos secos si una tierra que había sido poblada y destruida y habiendo creído que era la tierra de Saraemla ellos se volvieron a la tierra de Nefi llegando a los confines del país no muchos días antes de la venida de Amón y llevaron consigo una historia si una historia del pueblo cuyos huesos habían hallado y estaba grabada sobre planchas de metal ahora bien Limi nuevamente se llenó de alegría al saber por boca de Amón que el rey Mosía tenía un don de Dios mediante el cual podía interpretar tales grabados si y Amón se regocijó también no obstante Amón y sus hermanos se llenaron de tristeza porque tantos de sus hermanos habían sido muertos y también porque el rey Noé y sus sacerdotes habían provocado al pueblo a cometer tantos pecados y maldades contra Dios y también lamentaron la muerte de Abinadí así como la partida de Alma y de la gente que salió con él los cuales habían formado una iglesia de Dios mediante la fuerza y el poder de Dios y la fe en las palabras que Abinadí había declarado si lamentaron su partida porque no sabían a dónde habían huido y gustosamente se habrían unido a ellos porque también estos habían concertado un convenio con Dios de servirle y guardar sus mandamientos y ahora bien desde la llegada de Amón el rey Limi también había hecho convenio con Dios así como muchos de los de su pueblo de servirle y guardar sus mandamientos y aconteció que el rey Limi y muchos de su pueblo deseaban ser bautizados mas no había en la tierra quien tuviera la autoridad de Dios y Amón se negó a hacer esto por considerarse un siervo indigno por tanto no se organizaron en iglesia en esa ocasión esperando en el espíritu del Señor ahora deseaban ser como Alma y sus hermanos que habían huido al desierto estaban deseosos de ser bautizados como atestación y testimonio de que estaban dispuestos a servir a Dios con todo su corazón no obstante aplazaron la ocasión y más adelante se dará el relato de su bautismo y ahora todo el afán de Amón y sus hombres y el del rey Limi y su pueblo era librarse de las manos de los lamanitas y del cautiverio continuación se leerá Mosía capítulo 22 y aconteció que Amón y el rey Limi empezaron a consultar con el pueblo en cuanto a cómo podrían librarse del cautiverio y aún hicieron reunir a todo el pueblo y así obraron para saber el parecer del pueblo tocante al asunto y aconteció que no hallaron manera de librarse del cautiverio sino el de tomar a sus mujeres e hijos y sus rebaños sus manadas y sus tiendas y huir al desierto porque siendo tan numerosos los lamanitas era imposible que el pueblo de Limi contendiera con ellos creyendo poder librarse de la servidumbre por medio de la espada y aconteció que Gedeón se adelantó y llegó ante el rey y le dijo oh rey hasta ahora has oído muchas veces mis palabras cuando hemos combatido con nuestros hermanos los lamanitas ahora bien oh rey si no me has juzgado de ser siervo improductivo o si hasta aquí tú has escuchado en algún grado mis palabras y te han sido útiles así deseo que escuches mis palabras en esta ocasión y seré tu servidor y rescataré a este pueblo de la servidumbre y le concedió el rey que hablara y Gedeón le dijo he aquí el pasaje que queda hacia atrás que atraviesa el muro posterior a espaldas de la ciudad los lamanitas o sea los guardias de los lamanitas se emborrachan de noche expidamos pues una proclamación entre todos los de este pueblo que junten sus rebaños y ganados para arrearlos al desierto durante la noche y yo iré conforme a tu mandato y pagaré el último tributo de vino a los lamanitas y se emborracharán y saldremos por el pasaje secreto a la izquierda de su campo cuando se hayen borrachos y dormidos así partiremos con nuestras mujeres y nuestros hijos nuestros rebaños y nuestros ganados para el desierto y viajaremos bordeando la tierra de Shilom y sucedió que el rey escuchó las palabras de Gedeón y el rey Limi hizo que su pueblo juntara sus rebaños y envió el tributo de vino a los lamanitas y también les envió más vino como regalo y ellos bebieron abundantemente del vino que el rey Limi les había enviado y aconteció que el pueblo del rey Limi salió de noche para el desierto con sus rebaños y sus manadas y rodearon por la tierra de Shilom en el desierto y fijaron su curso hacia la tierra de Saraembla y Amón y sus hermanos los iban guiando y habían llevado consigo al desierto todo su oro plata y sus cosas preciosas que podían acarrear y también sus provisiones y emprendieron su viaje y después de estar en el desierto muchos días llegaron a la tierra de Saraembla y se unieron al pueblo de Mosía y fueron sus súbditos y sucedió que Mosía los recibió con gozo y también recibió sus anales así como los anales que había encontrado el pueblo de Limi y aconteció que cuando los lamanitas descubrieron que el pueblo de Limi había partido de la tierra durante la noche enviaron un ejército al desierto para perseguirlos y después de perseguirlos dos días no pudieron seguir más el rastro por tanto se perdieron en el desierto continuación se leerá Mosía capítulo 23 una relación de alma y del pueblo del señor que fueron echados al desierto por el pueblo del reino ahora bien alma habiendo sido advertido por el señor de que las tropas del reino caerían sobre ellos y habiéndolo hecho saber a su pueblo por tanto reunieron sus rebaños y tomaron de su grano y salieron para el desierto seguidos por las tropas del reino y el señor los fortaleció de modo que la gente del reino no pudo alcanzarlos para destruirlos y por el espacio de ocho días huyeron en el desierto y llegaron a una tierra si una tierra muy hermosa y placentera una tierra de aguas puras y plantaron sus tiendas y empezaron a labrar la tierra y comenzaron a construir edificios si eran industriosos y trabajaron mucho y la gente deseaba que alma fuera su rey porque su pueblo lo amaba mas él les dijo he aquí no es prudente que tengamos rey porque así dice el señor no estimaréis a una carne más que a otra ni un hombre se considerará mejor que otro os digo pues no conviene que tengáis rey sin embargo si fuera posible que siempre tuvieseis hombres justos por reyes bien os sería tener rey mas recordad la iniquidad del reino he y sus sacerdotes y yo mismo caí en la trampa e hice muchas cosas abominables a la vista del señor lo que me ocasionó angustioso arrepentimiento no obstante después de mucha tribulación el señor oyó mi clamor y contestó mis oraciones y me ha hecho instrumento en sus manos para traer a tantos de vosotros al conocimiento de su verdad sin embargo en esto no me glorío porque soy indigno de gloriarme y ahora os digo el rey noé os ha oprimido y habéis sido esclavos de él y de sus sacerdotes y ellos os han conducido a la iniquidad por tanto fuisteis atados con las cadenas de la iniquidad y ahora bien ya que habéis sido librados de estas ligaduras por el poder de Dios si de las manos del rey noé y su pueblo y también de las ligaduras de la iniquidad así deseo que os mantengáis firmes en esta libertad con que habéis sido libertados y que no confiéis en ningún hombre para que sea rey sobre vosotros ni confiéis en nadie para que sea vuestro maestro ni vuestro ministro a menos que sea un hombre de Dios que ande en sus vías y guarde sus mandamientos así instruyó alma a su pueblo a fin de que cada uno amara a su prójimo como a sí mismo para que no hubiese contención entre ellos y alma era su sumo sacerdote por ser el fundador de su iglesia y sucedió que nadie recibía autoridad para predicar ni para enseñar sino de Dios por medio de alma por tanto él consagraba a todos los sacerdotes y a todos los maestros de ellos y nadie era consagrado a menos que fuera hombre justo por tanto velaban por su pueblo y lo sustentaban con cosas pertenecientes a la rectitud y ocurrió que empezaron a prosperar grandemente en la tierra y la llamaron la tierra de Elam y aconteció que se multiplicaron y prosperaron en sumo grado en la tierra de Elam y edificaron una ciudad a la que llamaron la ciudad de Elam con todo el Señor considera conveniente disciplinar a su pueblo si él prueba su paciencia y su fe sin embargo quien pone su confianza en él será enaltecido en el postrar día si y así fue con este pueblo porque he aquí os mostraré que fueron reducidos a la servidumbre y nadie podía librarlos sino el Señor su Dios si el Dios de Abraham e Isaac y Jacob y sucedió que los libró y les manifestó su gran poder y grande fue el gozo de ellos porque he aquí aconteció que mientras se hallaban en la tierra de Elam si en la ciudad de Elam mientras labraban el terreno circunvecino he aquí un ejército la manita se hallaba en las fronteras de la tierra ocurrió entonces que los hermanos de Alma huyeron de sus campos y se reunieron en la ciudad de Elam y temieron en gran manera por motivo de la llegada de los lamanitas pero salió Alma y fue entre ellos y los exhortó a que no temieran sino que se acordaran del Señor su Dios y él los libraría por tanto calmaron sus temores y empezaron a implorar al Señor que ablandara el corazón de los lamanitas a fin de que les perdonaran la vida y la de sus esposas y de sus hijos y aconteció que el Señor ablandó el corazón de los lamanitas y Alma y sus hermanos avanzaron y se entregaron en manos de ellos y los lamanitas se posesionaron de la tierra de Elam ahora bien los ejércitos lamanitas que habían seguido al pueblo del rey Limi habían estado perdidos en el desierto por muchos días y he aquí habían encontrado aquellos sacerdotes del rey Noé en un paraje que llamaron Amulón y estos habían empezado a poseer el país de Amulón y a labrar la tierra y el nombre del jefe de esos sacerdotes era Amulón y aconteció que Amulón suplicó a los lamanitas y envió también a las mujeres de estos sacerdotes que eran las hijas de los lamanitas para que abogaran con sus hermanos porque no destruyesen a sus maridos y los lamanitas tuvieron compasión de Amulón y sus hermanos y no los destruyeron a causa de sus esposas y Amulón y sus hermanos se unieron a los lamanitas y andaban por el desierto buscando la tierra de Nefi cuando descubrieron la tierra de Elam que poseían Alma y sus hermanos y aconteció que los lamanitas prometieron a Alma y a sus hermanos que si les indicaban el camino que conducía a la tierra de Nefi les concederían su vida y su libertad pero después que Alma les hubo enseñado el camino que conducía a la tierra de Nefi los lamanitas no quisieron cumplir su promesa sino que pusieron guardias alrededor de la tierra de Elam sobre Alma y sus hermanos y los demás partieron para la tierra de Nefi y parte de ellos retornaron a la tierra de Elam y llevaron consigo a las esposas y también a los hijos de los guardias que habían dejado atrás y el rey de los lamanitas le había concedido a Amulón que fuese rey y gobernante de su pueblo que se hallaba en la tierra de Elam no obstante no tendría poder para hacer cosa alguna que fuese contraria a la voluntad del rey de los lamanitas Continuación se leerá Mosía capítulo 24 Y aconteció que Amulón halló gracia a los ojos del rey de los lamanitas por tanto éste les concedió a él y a sus hermanos que fuesen nombrados maestros de su pueblo sí del pueblo que se hallaba en la tierra de Shemlón y en la tierra de Shilom y en la tierra de Amulón porque los lamanitas habían tomado posesión de todas estas tierras por lo tanto el rey de los lamanitas había nombrado reyes en todas estas tierras ahora bien el nombre del rey de los lamanitas era Lamán habiéndosele dado el nombre de su padre y se llamaba por tanto el rey Lamán y era rey de un pueblo numeroso y nombró maestros de entre los hermanos de Amulón para todas las tierras que poseía su pueblo y así se empezó a enseñar el idioma de Nefi entre todo el pueblo de los lamanitas y eran gente amigable los unos con los otros no obstante no conocían a Dios ni les enseñaron los hermanos de Amulón cosa alguna concerniente al Señor su Dios ni la ley de Moisés ni les enseñaron las palabras de Abinadí pero si les enseñaron que debían llevar sus anales y que se escribiesen unos a otros y así los lamanitas empezaron a aumentar en riquezas y comenzaron a negociar unos con otros y a fortalecerse y comenzaron a ser gente astuta y sabia según la sabiduría del mundo si una gente muy sagaz que se deleitaba en todo género de iniquidades y pillaje menos entre sus propios hermanos y ahora bien sucedió que Amulón empezó a imponer su autoridad sobre alma y sus hermanos y comenzó a perseguirlos y hacer que sus hijos persiguieran a los hijos de ellos porque Amulón conocía a Alma y sabía que había sido uno de los sacerdotes del rey y que era el que creyó en las palabras de Abinadí y fue echado de ante el rey y por tanto estaba enojado con él pues estaba sujeto al rey Lamán sin embargo ejerció autoridad sobre ellos y les impuso tareas y les fijó capataces y aconteció que fueron tan grandes sus aflicciones que empezaron a clamar fervorosamente a Dios y Amulón les mandó que cesaran sus clamores y les puso guardias para vigilarlos a fin de que al que descubriesen invocando a Dios fuese muerto y Alma y su pueblo no alzaron la voz al Señor su Dios pero sí le derramaron sus corazones y él entendió los pensamientos de sus corazones y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones diciendo alzad vuestras cabezas y animaos pues sé del convenio que habéis hecho conmigo y yo haré convenio con mi pueblo y lo libraré del cautiverio y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas mientras estéis en servidumbre y esto haré yo para que me seáis testigos en lo futuro y para que sepáis de seguro que yo el Señor Dios visito a mi pueblo en sus aflicciones y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas sí el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor y sucedió que era tan grande su fe y su paciencia que la voz del Señor vino a ellos otra vez diciendo consolaos porque mañana os libraré del cautiverio y dijo Alma tú irás delante de este pueblo y yo iré contigo y libraré a este pueblo del cautiverio y aconteció que durante la noche Alma y su pueblo lo juntaron sus rebaños y también parte de su grano sí toda la noche estuvieron reuniendo sus rebaños y en la mañana el Señor hizo que cayera un profundo sueño sobre los lamanitas sí y todos sus capataces se hallaban profundamente dormidos y Alma y su pueblo partieron para el desierto y luego que hubieron viajado todo el día plantaron sus tiendas en un valle y dieron al valle el nombre de Alma porque él los guió por el desierto sí y en el valle de Alma expresaron efusivamente sus gracias a Dios porque había sido misericordioso con ellos y aliviado sus cargas y los había librado del cautiverio porque estaban en servidumbre y nadie podía librarlos sino el Señor su Dios y dieron gracias a Dios sí todos sus hombres y todas sus mujeres y todos sus niños que podían hablar elevaron sus voces en alabanzas a su Dios y ahora el Señor dijo a Alma date prisa y sal tú y este pueblo de esta tierra porque los lamanitas han despertado y te persiguen por tanto sal de esta tierra y yo detendré a los lamanitas en este valle para que no persigan más a este pueblo y aconteció que salieron del valle y emprendieron su viaje por el desierto y después de haber estado en el desierto doce días llegaron a la tierra de Saraembla y el rey Mosía también los recibió con gozo tanto el pueblo de Limi como el de Alma cayeron en el cautiverio aunque en distintas circunstancias medite a continuación ¿qué puede aprender usted al comparar el relato del pueblo de Limi con el del pueblo de Alma? medite brevemente en el que el que se puede aprender se puede aprender en el que en el que hacer esa comparación busque mensajes en las escrituras que se apliquen a su vida por ejemplo ¿qué significa para usted? así como lo dijo en Mosía capítulo 21 el versículo 16 la frase prosperar gradualmente medite brevemente ahora medite ¿cómo puede aplicar usted ese principio a su vida? medite una última vez en este bloque de lectura como subtítulo puedo confiar en el Señor esto es correspondiente a Mosía en el capítulo 23 los versículos del 21 al 24 y en Mosía capítulo 24 los versículos del 8 al 17 si bien Alma y su pueblo se habían arrepentido de sus pecados aún así llegaron a estar en cautiverio su experiencia muestra que confiar en el Señor y guardar nuestros convenios no siempre elimina nuestros problemas pero si nos ayuda a superarlos cuando lea y estudie los versículos que se leerán a continuación en este bloque de lectura observe las palabras y frases que le ayuden a usted a aprender a confiar en el Señor sean cuales sean sus circunstancias a continuación se leerá en Mosía capítulo 23 los versículos del 21 al 24 que dicen lo siguiente con todo el Señor considera conveniente disciplinar a su pueblo si el prueba su paciencia su paciencia y su fe sin embargo quien pone su confianza en él será enaltecido en el postrer día si y así fue con este pueblo porque he aquí os mostraré que fueron reducidos a la servidumbre y nadie podía librarnos sino el Señor su Dios si el Dios de Abraham e Isaac y Jacob y sucedió que los libró y les manifestó su poder y grande fue el gozo de ellos ahora leeremos en Mosía capítulo 24 los versículos del 8 al 17 que dicen lo siguiente y ahora bien sucedió que Amulón empezó a imponer su autoridad sobre Alma y sus hermanos y comenzó a perseguirlos y hacer que sus hijos persiguieran a los hijos de ellos porque Amulón conocía Alma y sabía que había sido uno de los sacerdotes del rey y que era el que creyó en las palabras de Abinadí y fue echado de ante el rey y por tanto estaba enojado con él pues estaba sujeto al rey Lamán sin embargo ejerció autoridad sobre ellos y les impuso tareas y les fijó capataces y aconteció que fueron tan grandes sus aflicciones que empezaron a clamar fervorosamente a Dios y Amulón les mandó que cesaran sus clamores y les puso guardias para vigilarlos a fin de que al que descubriesen invocando a Dios fuese muerto y Alma y su pueblo no alzaron la voz al Señor su Dios pero si le derramaron sus corazones y él entendió los pensamientos de sus corazones y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones diciendo alzad vuestras cabezas y animaos pues sed el convenio que habéis hecho conmigo y yo haré convenio con mi pueblo y lo libraré del cautiverio y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas mientras estéis en servidumbre y esto haré yo para que me seáis testigos en lo futuro y para que sepáis de seguro que yo el Señor Dios visito a mi pueblo en sus aflicciones y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas si el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor y sucedió que era tan grande su fe y su paciencia que la voz del Señor vino a ellos otra vez diciendo consolaos porque mañana os libraré del cautiverio y dijo Alma tú irás delante de este pueblo y yo iré contigo y libraré a este pueblo del cautiverio bien se recomienda estudiar el mensaje soportar sus cargas con facilidad por el élder David Avednar del Corum de los Dos Apóstoles mensaje pronunciado en la conferencia general de abril de 2014 el cual estudiaremos a continuación tengo un querido amigo que en los primeros años de su matrimonio estaba convencido tanto él como su familia que necesitaban una camioneta 4x4 pero su esposa estaba segura que él no la necesitaba sino que simplemente quería un nuevo auto en una conversación bromeando este hombre y su esposa comenzaron a considerar las ventajas y desventajas de dicha compra querida necesitamos una camioneta con doble tracción ella le preguntó ¿por qué crees que necesitas una camioneta nueva? él respondió con lo que consideró que sería la respuesta perfecta ¿qué tal si necesitamos leche para nuestros hijos durante una terrible tormenta? y la única forma de llegar a la tienda es en una camioneta 4x4 su esposa le respondió con una sonrisa si compramos una camioneta nueva no tendremos dinero para comprar leche entonces ¿para qué preocuparse de qué de cómo llegar a la tienda en una emergencia? con el transcurso del tiempo siguieron analizándolo y finalmente decidieron adquirir la camioneta poco tiempo después mi amigo quiso demostrar la utilidad de la camioneta y así justificar la razón de su compra por lo que decidió que cortaría y transportaría leña para su casa era otoño ya había caído nieve en las montañas donde planeaba conseguir la madera y al conducir montaña arriba la nieve era cada vez más profunda mi amigo reconoció que las condiciones resbaladizas de la carretera presentaban un riesgo pero muy confiado en la nueva camioneta siguió adelante tristemente mi amigo avanzó demasiado por la nevada carretera desvió la camioneta a un lado del camino para cortar la leña y se quedó atascado las cuatro ruedas de la camioneta nueva patinaban en la nieve reconoció de inmediato que no sabía cómo salir de esa situación peligrosa se sintió avergonzado muy avergonzado y preocupado mi amigo decidió bueno no me voy a quedar sentado aquí salió del vehículo entonces y empezó a cortar leña llenó completamente la parte trasera de la camioneta con la pesada carga y entonces decidió intentar salir de la nieve una vez más al poner la camioneta en marcha y empezar a acelerar comenzó a avanzar lentamente poco a poco la camioneta salió de la nieve y quedó nuevamente sobre la vía y finalmente era libre para volver a casa ahora como un hombre feliz y humilde ruego la ayuda del Espíritu Santo al hacer hincapié en lecciones cruciales que se pueden aprender de la historia de mi amigo la camioneta y la leña fue la carga de leña fue la carga de leña lo que le dio la atracción necesaria para salir de la nieve retomar la carretera y seguir adelante fue la carga que le permitió regresar a casa con su familia cada uno de nosotros hermanos y hermanas también lleva una carga nuestra carga personal se compone de exigencias y oportunidades obligaciones y privilegios aflicciones y bendiciones opciones y limitaciones dos preguntas nos pueden orientar al evaluar nuestra carga periódicamente con espíritu de oración produce la carga que llevo la atracción espiritual que me permitirá seguir adelante con fe en Cristo por el sendero estrecho y angosto y que evitará que me quede atascado crea la carga que llevo la suficiente atracción espiritual para que finalmente pueda regresar a vivir con el Padre Celestial a veces pensamos erróneamente que la felicidad es no llevar cargas pero llevar una carga es un elemento necesario y esencial del plan de felicidad debido a que nuestra carga tiene que generar tracción espiritual debemos tener cuidado de no juntar muchas cosas agradables pero innecesarias que nos distraigan y desvíen de lo que más importa el Salvador dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga un yugo es una viga de madera que se utiliza entre un par de bueyes u otros animales y que les permite tirar de una carga juntos el yugo coloca a los animales lado a lado a fin de que puedan moverse juntos para lograr una tarea hermanos y hermanas consideren esta invitación tan individual que hace el Señor llevad mi yugo sobre vosotros el hacer y guardar convenios sagrados nos sujeta al Señor Jesucristo y nos enyunta con Él en esencia el Salvador nos está invitando a depender de Él y a tirar de la carga junto con Él aún cuando nuestros mejores esfuerzos no sean iguales a los de Él ni se puedan comparar cuando confiamos en Él y tiramos de la carga junto con Él durante la travesía de la vida terrenal realmente su yugo es fácil y ligera su carga no estamos solos ni es necesario que lo estemos nunca podemos seguir adelante en la vida diaria con la ayuda del cielo mediante la expiación del Salvador podemos recibir de Él la fuerza y capacidad superior a la nuestra tal como declaró el Señor continuad pues vuestro viaje y regocíjense vuestros corazones porque aquí estoy con vosotros hasta el fin consideren el ejemplo en el libro de Mormón de cuando Amulón persiguió a Alma y su pueblo la voz del Señor vino a sus discípulos en sus aflicciones alzad vuestras cabezas y animaos pues sé del convenio que habéis hecho conmigo y yo haré convenio con mi pueblo y lo libraré del cautiverio noten la importancia crucial que tienen los convenios para la promesa de la liberación los convenios recibidos y honrados con integridad y las ordenanzas efectuadas mediante la debida autoridad del sacerdocio son necesarios para recibir todas las bendiciones de la expiación de Jesucristo es mediante las ordenanzas del sacerdocio que el poder de la divinidad se manifiesta a los hombres en la carne incluso las bendiciones de la expiación recuerden las palabras del Salvador porque mi yugo es fácil y ligera mi carga mientras consideramos el siguiente versículo del relato de Alma a su pueblo y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros de manera que no podréis sentirla sobre vuestra espalda muchos suponemos que ese pasaje siempre sugiere que la carga se eliminará repentina y permanentemente sin embargo el siguiente versículo describe cómo se alivió la carga y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas si el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor al pueblo no le fueron quitados inmediatamente los desafíos y las dificultades pero Alma y sus seguidores fueron fortalecidos y su mayor capacidad hizo que sus cargas fueran más ligeras esas buenas personas fueron facultadas mediante la expiación para actuar como agentes e influir en sus circunstancias y con la fuerza del Señor Alma y su pueblo fueron guiados a un lugar seguro en la tierra de Saraembla la expiación de Jesucristo mis amados hermanos y armadas no sólo vence los efectos de la caída de Adán y hace posible la remisión de los pecados y transgresiones sino que también nos permite hacer el bien y superarnos de maneras que superan nuestras propias capacidades mortales la mayoría de nosotros sabe que cuando hacemos algo mal y necesitamos ayuda para vencer los efectos del pecado el Salvador ha hecho posible que lleguemos a ser limpios mediante su poder redentor pero entendemos también que la expiación es para que las personas fieles que son obedientes dignas y diligentes y que se están esforzando por superarse y por servir más fielmente me pregunto si reconocemos plenamente ese aspecto fortalecedor de la expiación o si erróneamente creemos que debemos llevar nuestras cargas solos con sólo nuestra determinación fuerza de voluntad disciplina capacidad obedientemente limitada sabemos que Jesucristo vino a la tierra para morir por nosotros pero también tenemos que entender que el Señor mediante su expiación y por el poder del Espíritu Santo desea vivificarnos no sólo guiarnos sino también fortalecernos y sanarnos Alma explica cómo y por qué el Salvador nos puede facultar y Él saldrá sufriendo dolores aflicciones y tentaciones de toda clase y esto para que se cumpla la palabra que dice tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo y sus enfermedades tomará Él sobre sí para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos por lo tanto hermanos y hermanas el Salvador ha sufrido no sólo por nuestros pecados e iniquidades sino también por nuestras angustias y dolores físicos nuestras debilidades y faltas nuestros temores y frustraciones desilusiones y desánimo pesares y remordimientos desesperanza y desesperación por las injusticias y desigualdades aquellas que experimentamos siempre y las angustias emocionales que nos acosan no hay dolor físico herida espiritual angustia del alma pena enfermedad ni debilidad que afrontemos en esta vida ustedes o yo que el Salvador no haya experimentado primero en un momento de debilidad quizá clamemos nadie sabe lo que siento nadie entiende pero el Hijo de Dios sabe y entiende perfectamente ya que Él ha sentido y llevado las cargas de cada uno y gracias a su infinito y eterno sacrificio tiene una empatía perfecta y nos puede extender su brazo de misericordia Él puede tendernos la mano conmovernos socorrernos sanarnos y fortalecernos para ser más de lo que podríamos ser y hacer lo que no podríamos si nos valiésemos únicamente de nuestro propio poder en efecto su yugo es fácil y ligera su carga los invito a estudiar orar meditar y esforzarse para aprender más sobre la expiación del Salvador a medida que evalúen su carga personal hay muchas cosas sobre la expiación que no podemos comprender con la mente mortal pero hay muchos aspectos de la expiación que podemos y debemos entender a mi amigo la carga de leña le brindó la tracción que le salvó la vida la camioneta vacía no podía moverse en la nieve aun cuando estaba equipada con doble tracción se necesitaba una carga pesada que produjese la tracción fue la carga fue la carga la que proporcionó esa tracción que permitió que mi amigo se desatascara que pudiera volver al camino seguir adelante y regresar con su familia las cargas particulares de nuestra vida nos ayuda a confiar en los méritos la misericordia y la gracia del santo mesías testifico y prometo que el salvador nos ayudará a soportar nuestras cargas con facilidad al sujetarnos a él por medio de convenios sagrados y recibir el poder habilitador de su expiación en nuestra vida procuraremos cada vez más comprender y vivir de acuerdo con su voluntad además oraremos por la fuerza para aprender de nuestras circunstancias o para cambiarlas o aceptarlas en vez de orar incesantemente para que Dios las cambie según nuestra voluntad llegaremos a ser agentes que actúan en vez de objetos sobre los que se actúa seremos bendecidos con tracción espiritual ruego que cada uno de nosotros haga las cosas mejor y llegue a ser mejor por medio de la expiación del salvador en este día de reposo especial y sagrado declaro mi testimonio de que Jesús es el Cristo nuestro redentor que el a través de los hombres ha organizado su iglesia sobre la tierra y en este sagrado día declaro mi testimonio que Jesús es el Cristo nuestro redentor y testifico que vive y que limpia guía protege y fortalece a cada uno de nosotros y las testifico todas estas cosas en el santo nombre de Jesucristo Amén con esto concluye ven sígueme 2024 para el hogar y la iglesia capítulo 21 mosía capítulos del 18 al 24 lección asignada del 20 al 26 de mayo de 2024 titulado hemos concertado un convenio con él un convenio con él y la iglesia